Si lo haces con la fe, es... No, dígales a todos. Sí, ya les estoy platicando que estamos afuera, que se me quitó el diabetes en la misa de la oración del 30 de abril. La misa de sanación. Por eso vengan ustedes todos, este sábado 28 de mayo, a las 5 de la tarde, a la misa de sanación. A usted, dígales que usted se le quitó el diabetes en la misa de sanación. Sí, a mí se le quitó. Fui al doctor, a los tres días que vine a la misa de sanación, fui al doctor. El viernes me hablaron que a qué había ido el doctor. Le digo, ¿cómo que a qué? Hacer un estudio de sangre, todo. Y ya me dijo, no, usted no tiene nada. Él aún no cede su azúcar del páncreas hasta 5 y medio. Es normal. Salió bien el hígado, los riñones, el pulmón, todo, todo. Es el poder de Dios que llega. En esas misas muy poderosas. La fe, porque mucha gente no venimos con fe, padre. Exacto. Sí, tiene que tener fe. ¿Verdad? Sí, padre. Sí, padre. Es muy importante. Yo iba con gente de esas que curan, y ¿sabe qué me dijeron? Y luego yo trae el cheque de mi esposo, que me lo había dado. Sin cambiarlo, me lo quitaron. Que lo iban a meter abajo del altar. Pues y luego cuando fui a pedírselo, porque la amiga que me recomendó, le dije, fue y se lo pidió. Y porque se lo quité, me dijo, si no haces lo que te decimos, así como tuviste a tus hijos, cada nueve meses, cada nueve meses se te va a morir un hijo. Y te vas a quedar sin nada. ¿Me asustaron? No. Yo me traumé, y todo el tiempo ando traumada, pero yo ya no hago caso de eso, me mandan, no iré. Y hasta que encontré al padre, porque yo no iba a ninguna misa, porque yo no me sentía bien. Y hasta que encontré al padre de Adam, de aquí nos salimos, cada ocho días venimos, él sabe. Y aquí estamos en la misa de él, ¿verdad? Bendito a Dios. Sí, sí, sí. Ahí andamos todavía, no andamos muy bien, pero... Pásele, pásele. Tengo ofendido que el padre me va a ayudar, ¿verdad, padre? El padre me va a ayudar, sí. Amén. Este testimonio es muy fuerte. Sí. Porque, y qué bien que usted no tiene vergüenza de contar de lo que le hicieron. No, yo no, padre. Porque hay mucha gente que llega conmigo, que les han quitado 25 mil dólares, un señor que 38 mil dólares pagó a un brujo. Pero les da vergüenza salir y decir lo que están haciendo, porque se quieren aprovechar de su desesperación de ustedes. Sí. No se dejen. Y está una señora aquí, se llama Ada, ella. Me cobró también mil 500 dólares para curar a mi hijo. Y iba, iba y lo me decía, Lupita, y Lupita, porque ella es de Nayarit y yo también. Pero yo no la conocía, yo no la conocía. Así la conocí. Aquí la conocí. Entonces me dijo, Lupita dice, imagínate, vienen aquí a buscarme detectives y policías y yo les digo dónde están a la gente que van a agarrar. ¿Sabes qué? Pues a uno lo, yo iba. Porque se me va a curar mi hijo. Mira, viene gente de detectives y policías. Se me va a curar a mi hijo. Y curas mentiras. No, me sacó el dinero. Yo ya no volví a ir tampoco. Sí, padre. Te digo yo. No. Qué bien que está aquí. Sí. Sí. Usted va a estar bien. Mi hijo tiene 40 años y con sus ataques, pero tengo miedo que se vaya a matar. Y ahorita llegó muy triste en la mañana, se levantó a arreglarse, tumbó todo en el baño, quebró todo. Y yo creo la desesperación que le agarra, ¿verdad? Y yo ya no hay a dónde ir. Le digo a mi esposo, déjame ir a México, pero si me voy, se hacen algo los dos. Sí. Es mi cruz, padre. Yo soy enfermo. Sí. Pero no reniego. Yo tengo pención. Amén. Sí. A ver, qué pasa. Todo va a estar bien. Sí, padre. Sí. La verdad que sí. Muchas gracias. Me duele mucho mi corazón como se aprovechan todos ellos de su desesperación de muchos de ustedes. Sí. ¿No? Y me andaban siguiendo mi carro. Me metí a una 7-Eleven porque me querían golpear, porque fui a quitar el cheque de mi esposo. Ay, Dios. Sí. Y yo andaba, la traía a ella, estaba chiquita. Y yo no, pero mi amiga, la que me mandó, ella me ayudó. Sí. Sí. Se equivocaron y como ella ya había ido, la habían visto, la cillera una ahí, entonces fue como yo me fui. Todo va a estar bien. Poquito a poquito, todo se va a ir mejorando. Ahí la encargo, ahorita. Sí. Gracias, padre. Ay. Sí, y también a ella. Sí. Qué bien que sigues viniendo. Sí. La voy a meter con usted a la rehabilitaciones. Oh, sí, claro. Sí, ya le dieron su seguro de medicar y todo. Ya tiene todo para que ella vaya y se recupere. ¿Verdad que? Amén. Sí. ¿Verdad que usted tiene? Claro. Ya ven, el padre tiene un grupo. Sí. Todo va a estar bien. ¿Verdad que sí? Van a estar bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.